Si te vuelvo a ver No te pienso saludar No quiero encender Lo que tanto tarda en apagar No te olvidaré Pero nunca te voy a culpar Jamás volveré Si volver es volver A empezar La culpa es solo mía Por noches y días Llorando, sufriendo Pidiéndole a Dios Que cambiaras un poco Si quieras Y oyeras a mi corazón La culpa es solo mía Pensar que tenía Un amor sincero Que se interesaba En mis sentimientos Y en el peor momento Me dejaste así Y cuando más te quería Te marcas Dicen por ahí Que has pensado En volver Lo que un día te di No lo vas a volver a tener No, no te olvidaré No, no te olvidaré Pero nunca te voy a culpar Jamás volveré Si volver es volver a llorar La culpa es solo mía La culpa es solo mía La culpa es solo mía Por noches y días Llorando, sufriendo No, no te olvidaré No, no te olvidaré Si volverás No, no te olvidaré La culpa es solo mía Gracias.